Estoy esperando abordar el vuelo de Nama en la fila, el vuelo a los cabos, estoy allá sentado al fondo, esperando abordar y esta señora me dice que soy un pecesombie, que no nos destruiremos, nos comenta tu mujer, por favor. Esa es verdad. Pecesombie, o sea, yo a usted no la conozco, no le he faltado respeto, no sé si usted, no me acerco a decirle ninguna majadería, y usted simplemente, gratuitamente, sí, cómo no, usted me dice pecesombie, ¿a cuenta de qué señora? Yo no sé si usted es compañero del señor Peje. El compañero presidente, más respeto, eso presidente, se llama Andrés Manuel López Obrador, no espeje, sea respetuosa, si quiere que la traten con respeto, sea respetuosa, yo creo que no se ha visto en un espejo, señora, no se ha visto en un espejo, tiene el fenotipo que tenemos todos los mexicanos, se quiere decir otra cosa, se quiere decir otra cosa, pero está equivocada, es el ignorante y majadera, eso es lo que es. Seguramente. Hola amigos, ¿qué les pareció? Qué falsa educación, ¿no? Yo sé que le dijo peje zombi y se ofendió, pero decirle a la señora no se ha visto en un espejo, y decirle majadera, grosera, ponerse con una mujer, como si fueran, pues igual, como si fuera una pelea de vecindad, qué bajo, qué tristeza, y esto es lo que nos gobierna, señores. Gente que, las figuras públicas deben de aguantar cualquier tipo de crítica, para eso se exponen, para eso se ponen en el pedestal público, si no, mejor que no se renten para eso, qué grosería, qué desgracia, ¿eh? Siempre la mejor opinión es la de ustedes, amigos, pero la verdad, muy mal este señor, se cree intocable, se cree chinguetas, que nadie lo es, esto es una falta de respeto hacia la mujer, y estos son los que nos gobiernan. No lo hizo el presidente, el presidente no lo hizo, lo hizo este señor, que es el más grosero y déspota de todos. Pero siempre la mejor opinión es la de ustedes, amigos, gracias por su comentario, por su opinión, gracias. No olvides suscribirte al canal y ponerle manita arriba si te gustó el video. Te agradezco tu atención, gracias.